Últimas noticias de Estados Unidos de América. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Espero que hayas tenido un año maravilloso y que el próximo año sea aún mejor. Que pases unas fiestas llenas de alegría, amor y compañía de tus seres queridos. Nuestra política se ha vuelto tan furiosa, tan mezquina, tan partidista. Y con demasiada frecuencia nos vemos unos a otros como enemigos, no como vecinos, como demócratas o republicanos, no como patriotas. Estamos demasiado divididos, expresó el presidente Joe Biden en un mensaje a todos los estadounidenses. Mis amigos hay varias razones por las que los demócratas pueden estar divididos aquí te traemos algunas posibles, causas y problemas de ellos. El desacuerdo ideológico, los demócratas pueden tener diferencias de opinión sobre cuestiones políticas y sociales importantes, lo que puede llevar a cabo divisiones en el partido. Diferencias de prioridades. Los demócratas pueden tener diferentes prioridades políticas y objetivos a largo plazo, lo que puede llevar a divisiones en el partido. Presión de grupos de interés. Los demócratas pueden estar bajo presión de diferentes grupos de interés, lo que puede llevar a divisiones en el partido. Algunos miembros del partido demócrata pueden tener un enfoque más progresivo en cuestiones como la atención, médica universal y la justicia climática, mientras que otros pueden tener una postura más moderada y centrada en la economía y el crecimiento empresarial. Otra razón por la que los demócratas pueden estar divididos es por diferencias en cuanto a cómo abordarlos, problemas y lograr sus objetivos políticos. Algunos miembros del partido pueden preferir un enfoque más conciliador y buscar acuerdos con los republicanos, mientras que otros pueden preferir un enfoque más confrontativo y luchar por sus principios sin compromiso. En resumen, la división entre los demócratas es el resultado de una combinación de diferencias de opinión, estrategias y prioridades políticas, así como de factores regionales y culturales. Muchas gracias por tu opinión en los comentarios. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.